Buenos días, hemos visto que esto es un peligro para los niños que salen de la institución educativa. Muchas veces ellos de repente por finocencia pasan por el lugar y esto está a punto de caerse. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? ¿Qué peligroso? Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la invitación, la entrevista que nos hace este medio televisivo. Para presentar también conjuntamente conmigo, me está acompañando el señor Canales, el señor presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Juan XXIII, el señor Juan, que es el vicepresidente, y todos nosotros estamos preocupados verdaderamente desde ya hace tiempo, desde hace tiempo con esta situación de la iglesia de San José, que se encuentra en un estado bastante deporable y que actualmente significa un peligro para nuestros alumnos, ya que combinamos con nuestro patio y también con la parte exterior, donde también nuestros alumnos transita y también el público en general. Ahora, estas acciones ha notificado usted al director regional de educación, porque hemos visto que no solamente esto está en peligro, sino también hay personas de mal vivir que están hospedados dentro. Sí, nosotros siempre hemos estado notificando a través de los informes que damos de defensa civil cada vez que hay simulato, cada vez que hay situaciones de peligro, el tema cobra, vigencia, pero luego nos olvidamos, nos olvidamos hasta de nuestras responsabilidades que tenemos frente a la seguridad de los niños. Solamente pensamos, cuando hay templores, hay que tumbar ese local, hay que mejorar ese local, hay que darle seguridad, hay que acercar la zona de seguridad solamente cuando hay esas situaciones. Pero nosotros, gracias a Dios, desde nuestras posibilidades, venimos preparando a nuestros niños para que ellos puedan responder ante una situación de peligro, reconociendo primeramente esa zona que es absolutamente de peligro, la zona de seguridad en nuestra institución educativa, pero también nosotros creemos que nuestros niños merecen la atención de las autoridades que tienen que ver con la seguridad de la población en general. Ahora, ¿esto corre peligro también por parte de ustedes como directores de esta institución educativa? Porque por la parte de atrás hemos visto que pueden entrar a robar a esta institución educativa. Sí, gracias a los medios de comunicación, debido a que nuestros oficios que hemos presentado a la Policía Nacional para que no den la seguridad, fuimos víctimas de un robo, ¿no? Y tuvimos que salir a la prensa para convocar la atención. Respuesta a eso es que recién se han iniciado unos trabajos de remoción de toda esa basura que hay, y escombros que hay ahí, en el local de lo que era el Instituto Superior Pedagógico Juan XXIII, y que también era un centro donde se siguen reuniendo personas de mal vivir, y que también son adictos a la droga. A nivel de todo, el pueblo de Ica, y también ha salido esto hacia la capital del prensa, han tomado cartas en el asunto y van a acercarlo, pero lastimosamente, ahorita vemos desde los trabajos tan paralizados. ¿Y ahora como padres de familia, qué acciones van a tomar sobre esta situación que es bastante peligrosa para los hijos de ustedes que estudian acá? Claro, nosotros estamos coordinando constantemente con el director para ver este problema que es grave, demasiado grave, no solo para los niños, docentes, padres de familia, sino para las peatones, ¿no? En ambas calles. Así que nosotros estamos presentando, vamos a preparar documentos con el director para elevar a todas las autoridades, para que tomen acción. En todo caso, se está coordinando este tema ya, porque no hemos visto que están haciendo trabajo alguno. Claro, se ha visto que han estado poniendo un poquito de terreno por ahí, pero no han dejado, nuevamente no han dejado. Hay que insistir en eso para que limpien eso y vean esta seguridad, ¿no? Para los niños y para los peatones, las autoridades. ¿Hay movimientos sísmicos algunos días, si esto podría originar un peligro para los niños que salen de colegio? Claro que sí, claro, es bastante peligroso para los niños, los menores, los ancianos, para todos en general, ¿no? Por eso pedimos a las autoridades, tanto de educación como de la municipalidad, que nos apoyen, ¿no? En esta gestión. Las movilidades escolares que se estacionan en estos lugares, ¿no? Estamos viendo las imágenes de lo que viene ocurriendo en este sector de movilidades escolares, ¿no? Amigos, ¿por qué se estaciona en este lugar? Es peligroso. ¿Ah? Es peligroso, esto es peligroso para los niños. Miren cómo están los niños acá. Las movilidades son pasos por ahí, eso es peligroso. Los niños perrotan por acá y movilidades escolares que se estacionan, sabiendo que este es un peligro para ellos. Lamentable lo que están haciendo. Lamentable lo que están haciendo.